Bueno, venimos hablando, ¿no? Desde hace bastante, el aumento que se viene en el subte. Primero iba a ser el primero de mayo, después por el... Bueno, primero iba a ser en abril, pero hubo problemas con la audiencia pública, se fue postergando. Finalmente ya está publicado en el boletín oficial y a partir del próximo viernes va a haber, en principio, un aumento del 395%. 395%. El boleto pasa de 125 a 574, pero esto no es todo, porque va a seguir habiendo aumentos y va a terminar, en un mes y medio aproximadamente, en 757 pesos, ahí sí, si tenés la subte registrada. Si no tenés la subte registrada, 859. Haga cuenta, señoras y señores, se toma la lida y vuelta, ¿cuánto van a gastar? ¿Cuánto es el salario mínimo? Bueno, y dije en principio el próximo viernes, porque ya está publicado en el boletín oficial, pero se presentó un amparo, un amparo para que la justicia frene este aumento. ¿Por qué? ¿Cuáles son los argumentos para frenar este aumento? Se lo vamos a preguntar a quien presentó, junto a otros legisladores y diputados, el amparo, la diputada nacional Miriam Bregman, del Frente de Izquierda. Miriam Martín Caná y todo el equipo de Paren Un Poco, te saludamos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días para ustedes. ¿Cuáles son los argumentos para frenar que los, cualquier ciudadano, los que viajamos en subte, sabemos lo que va a costar y ya estamos haciendo cuentas? Pero digo, ¿el argumento legal para frenar este aumento? Bueno, si viajás en subte, partiremos de acordar que el servicio es cada vez peor, que te subís y hay bolas de pelo recorriendo los vagones, que es un espanto como viajamos, que hay líneas como la D, que cada vez tienen menos coches, menos vagones, entonces el servicio se deteriora cada vez más, que hubo dos formaciones que se frenaron, que tuvieron que salir los usuarios hace 15 días, hace muy pocos días. Es decir, partimos de ver que todos los últimos aumentos no han reportado en un mejor servicio. Si a esto lo sumamos al accidente que tuvimos el viernes pasado, verás que todos los aumentos de todos los servicios públicos que tuvimos en el último tiempo no reportaron en un mejor servicio. Entonces, como mínimo, deberíamos partir que es necesaria una reflexión y que para hacer un tarifazo como este nos deberían dar una explicación mejor, porque se hicieron las audiencias públicas y el 100% dijo que no se entendía por qué iban a aumentar de aquellos que expusieron. Es decir, hacen audiencias públicas, no escuchan a nadie y deciden aumentar. Cuando nosotros nos pusimos a ver qué tomaban como dato para aplicar este tarifazo, te cargan absolutamente todo. Por ejemplo, tuvieron que contratar un escribano para desvincular trabajadores, lo cargan a la tarifa. Gastos de comunicación al pasajero, es decir, cuando te avisan algo por el altoparlante... Emova Informa. Emova Informa te lo cobran a vos. Las líneas de celulares de la gerencia, donde vos no te preguntaron qué tipo de plan querés que tenga el gerente de Emova, no te consultan. Bueno, él se contrata el plan que tiene y te lo cargan a vos. Es un escándalo, es un escándalo. Lo de Jorge Macri habilitando esto es un escándalo que no me asombra porque pocas veces se ve una gestión tan mala de la ciudad de Buenos Aires y con tanto desconocimiento. Entonces, esto es un dato más sobre una gestión de la ciudad desastrosa, pero que acá impacta directamente en el bolsillo del pasajero con un perjuicio que es muy profundo porque el subte debería ser promocionado, no limitado. Entonces, en una de las expresiones que a mí me llamaron mucho la atención, dicen que aumentan la tarifa para armonizar con el resto de los aumentos. ¿Vos escuchaste algo más ridículo? Es decir, como aumentan el colectivo, él tiene que armonizar. Sí, pero con el salario nunca, ¿no? Armonizar con el salario no. Bueno, eso mi compañero Patricio del Corro junto con Claudio de Le Carbonara lo trabajaron bastante porque se pusieron a ver, bueno, cuánto le aumentó a la docencia, el propio Macri, los salarios, y te da un 50% de aumento, no el aumento que le está aplicando al subte. Sí, sí, acá hay distintas maneras de mirarlo. Pero bueno, la verdad que es un escándalo, se lo deja pasar, siempre estamos al borde de las ilegalidades porque cuando vos ves que lo que te están encargando en el costo de la tarifa técnica, vos decís, me están tomando el pelo, vos no le podés cobrar al pibe que va a la escuela, que va a la facultad, estamos ahora con la crisis de la universidad pública, el de financiamiento. Esto es parte. Yo cuando estudiaba la facultad, en un momento me iba muy mal económicamente, no encontraba ningún laburo, y me fui a vivir a Ciudadela, ¿no? Ahí al lado del Fuerte Apache, bastante un lugar, bastante con poca comunicación. Me tenía que tomar dos, tres colectivos para llegar a la facultad de Derecho. Me acuerdo que se me iba todo, mi poco ingreso se me iba en el colectivo y en el subte, en el transporte, y ahora lo veo con los pibes y me cuentan las mismas anécdotas. Mirá, no, voy a la facultad y me quedo esperando hasta la otra materia que tengo porque si vuelvo a algún lado o me voy a tomar algo, no me alcanza. Entonces, es una mirada... Es clarísimo. Sí, es que y te suma algo, Miriam, que no lo nombramos hasta ahora y todos los usuarios de los subterráneos de Buenos Aires lo sabemos. Creo que no existe estación que o la escalera mecánica o el ascensor no funcionen. En absolutamente todas las estaciones, para conseguir que todo funcione, es un milagro. Bueno, un reclamo de las personas con discapacidad permanente, la verdad, el subterráneo se les hace imposible. O las mujeres, cuando estamos embarazadas, también, viste, ya venís con la panza así, tenés que subir un montón de escaleras. Bueno, o con chicos a UPA, el carrito. No, no, te van haciendo la vida cada vez más difícil en lo que pueden y después los escuchás hablar como si ellos fuesen los grandes estrategas del transporte público. Yo creo que hay que cortar con esto. Yo no defiendo los subsidios tal cual existen en los últimos años y de todos los gobiernos a los empresarios porque, la verdad, tampoco subsidiando a diestra y siniestra ha reportado en un mejor servicio. Ojo. Pero esto de cortar el subsidio, ir cortando los subsidios porque se ha impuesto la línea de mi ley de que todo subsidio es malo y mientras tanto se corta, bueno, la verdad que es terrible porque lo pagás con un servicio malo, lo pagás con desfinanciamiento y entonces acá lo que hay que repensar es de conjunto. ¿Por qué no se estatiza de conjunto el sistema público de transporte? Se lo pone bajo control de usuarios lo que nos interesa que funcione bien, de los trabajadores que les interesa que funcione bien porque ellos también sufren los accidentes, ellos también sufren el asbesto en el subte y a partir de eso se hace un plan racional donde colectivos, trenes se integren y podamos viajar mejor. Esto es una irracionalidad absoluta porque las frecuencias las deciden empresas privadas, desde las empresas de colectivo hasta las empresas de subte, de trenes, no se integra nada, entonces no se piensa cómo le facilitas la vida a la población que tiene que ir a trabajar, que tiene que ir a estudiar, está todo al revés, cada cual va recortando viendo qué es lo que hace, como vos decís, ah bueno, yo pago las escaleras y me ahorro unos pesos, ¿qué importa? si viene alguien con bastón y no va a poder subir, no me interesa y si te subís a los ascensores del subte más vale que te pongas barbijo, porque la mugre que tienen, yo no sé cuándo fue la última vez que los limpiaron, porque ahorran en todo, van cortando servicio de todo, entonces ellos lo que piensan es en sus ganancias y a vos te joden la vida porque no podés viajar más. Ahora le quieren agregar este tarifazo que realmente va a hacer que mucha gente deje de viajar. Justamente con respecto al tarifazo, ¿cómo ves este amparo que se presentó? ¿Qué perspectiva tienen desde tu espacio? Mirá, lo que yo creo es que la jueza Liberatori, que es la jueza en la cual recayó este amparo, debería rápidamente tomar medidas, impedir que este aumento ocurra y estudiar seriamente de qué estamos hablando. No se pueden seguir haciendo aumentos a ojo, como te dije, para armonizar el servicio. ¿Qué armonizar con qué? Con Roggio. Es decir, piensen que también la empresa que administra Emova estuvo en la causa de los cuadernos, estuvo acusada de corrupción, todo esto acá pasa. Después se llenan la boca hablando de corrupción. Pero que todo va pasando y nada se estudia, nada se ve cómo implica eso después en los casos concretos, las empresas que administran. Miriam. Me parece que estamos a un hecho muy, muy grave. Buenas tardes, Analia Grafina, te saluda. Y con el tema de, digamos, ¿a quién le corresponde el control de todo esto que estás diciendo? ¿Es al gobierno de la ciudad? ¿Es otra empresa? Porque es lo que decís vos, no se cumple nada, todo va a la tarifa, y la verdad es que el servicio, digo, si uno pone una empresa obtiene una inversión, se supone que es primero eso, ¿no? Y después las ganancias, ¿no? Al revés. Bueno, mirá, el gobierno de la ciudad tiene una concesión, con lo cual debería controlar todo esto y no ser, como es siempre, el agente de la empresa. Aparece el agente de la empresa, el representante de la empresa. Miriam, antes de despedirnos... Una cosita, un cuestionamiento muy grande, porque fui legisladora de la ciudad, no puede ser que la legislatura de la ciudad mire para otro lado. ¿Para qué está la legislatura de la ciudad si no es para mirar temas como este? Sí, perdón. No, 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 pero es un tema central, ¿eh? Los subtes, ¿eh? Porque yo tengo el privilegio de haber conocido y haber viajado en línea de subtes de muchos lugares del mundo. Creo que no existe línea tan mala como servicio, tan malo como el de la ciudad de Buenos Aires en los subtes, Pero en ningún lugar, ¿eh? Es paupérrimo, como decías, María, sucio, pero el servicio también malo. La cantidad de recorridos que se puede hacer en el subtes, porque no hay más líneas nuevas, no hay construcciones de líneas nuevas, digo, es realmente un servicio malo el de los subtes de la ciudad de Buenos Aires. Es una realidad eso. Sí, y pensá que ya murieron tres trabajadores por la presencia de Asbito, ¿eh? Claro. Estamos hablando de algo criminal y te cuento algo, en la tarifa te están cobrando a vos las tareas de desavestización. ¿Por qué? Si Macri compró trenes que no servían, trenes que estaban contaminados, ¿por qué lo tenemos que pagar nosotros? Eso es cierto. Por último, te quiero cambiar de tema un minutito nada más. Todo indica que la ley base, vos que sos diputada nacional, va a volver, vamos a ver qué pasa, pero todo indica que va a volver a la Cámara de Diputados con reformas. ¿Cómo esperan, cómo se preparan para recibir nuevamente este proyecto? Mira, yo espero realmente que sea rechazado. Que no vuelva directamente, que sea rechazado al Senado. Las reformas son reformas mínimas en el marco de una ley que es terrible, terrible. Yo creo que no se llega a dimensionar lo que significa el RIGI en cuanto a las consecuencias de acá treinta, treinta y pico años, cincuenta años que va a tener donde se ponen todos los bienes comunes, los llamados recursos naturales a disposición de estas empresas que ya están previendo cómo hacerlo. No es que van a venir inversiones nuevas, las que ya están se van a meter en ese esquema con alguna trampita que algunos ya están denunciando y van a dejar de pagar impuestos y se van a quedar con el agua, se van a quedar con todo. Desarman el sistema jubilatorio tal cual hoy lo conocemos, lo advierto, se termina el sistema jubilatorio tal cual hoy lo conocemos, nueve de cada diez mujeres, siete de cada diez varones no se jubilan más, cambia totalmente el sistema jubilatorio, es decir, ocho de cada diez sería el promedio de las personas de nuestro país, no nos vamos a jubilar más con el sistema que conocemos que va a ir desapareciendo en este esquema. Te cambian toda la legislación laboral promoviendo el trabajo no registrado porque quitan cualquier tipo de penalidad, cambian el empleo público donde si estás embarazada te pueden desvincular sin ningún tipo de problema, si tenés un accidente, es decir, son cosas que tendrían que haber sido discutidas punto por punto, la población tomar conocimiento punto por punto y que haya un debate sobre esto no fue así, no pasó por la comisión de previsional, no pasó por la comisión de laboral, lo decidieron como quisieron en esto que llaman diálogo, yo no veo que eso sea un diálogo, ponerte de acuerdo con cuatro que tienen negocios compartidos con vos y están esperando el negocio de la mega minería, eso a mi diálogo no me parece, creo que el Senado es la instancia para parar esto ahora, no faltan muchos votos, algunos dicen cinco, considerando algún traidor, otros dicen siete, pero son muy poquitos votos para que esto se rechace, si me tomo por lo que se dice públicamente, entonces creo que hay que movilizarse y que hay que estar con la vista muy puesta sobre los senadores porque pensar que este puñadito, puñadito de senadores de seis millones de dieta por mes van a decidir sobre la vida de millones. Miriam, muchísimas gracias por este diálogo en Radio del Plata. Por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, Miriam Bregman, diputada nacional del Frente de Izquierda.